Hola mis yucaturcos, bienvenidos a esta aventura, Oshgalden, Yucaturka en Insta y en Face. Hola mis amigos, hoy amanecimos en Istambul, como pueden ver esta es la segunda parte de Yucaturka. Yucaturka en Insta. Estambul, vengan a este lugar que se llama Coban. Hay una gran variedad. Fin Batuhan terminó sus exámenes y ahorita nos toca caminar. Demasiadas marcas de tenis, como pueden ver. Uh, chokindiri. Venimos a comer y yo me pedí esto, esto y Batuhan se pidió eso. Creo que no vamos a poder pasear mucho porque está lloviendo. Ay, yo que quería pasear. Estamos caminando bajo la lluvia, aquí un poquito, a ver a dónde nos lleva. Pues vine a esta cafetería que se llama Costa Coffee. Bueno, hay una servieta. Y vean más o menos cómo está el lugar. Pues estoy entrando a una tienda de tenis. Vamos a ver, chicos. Miren, esto está a mil liras, o sea, pagando en efectivo. Y esto con tarjeta porque tiene cuenta lipa. Bueno, convierta mil a pesos mexicanos. Y van a ver más o menos en cuánto les saldría comprando aquí en Turquía sus ropas. Y sus tenis. Uh, qué hermoso está este. Me encanta. ¿Cuánto pesará? Casi cuatro mil liras. Yo sí me lo compro. Apenas lo junté. Algún día. Bueno, no voy a decir algún día porque... Voy a cortar las energías. Y ese está casi en cinco. Bueno, cuatro mil doscientos. Pero está divino. Pero a mí me encanta el negro. Y bueno, ese está bonito. Va a haber algún día en el que sí lo pueda comprar. Uy, hay un centro comercial. Qué genial. Tengo que venir aquí con Batuján. Miren eso. Ahorita voy a regresar por acá, ¿eh? Estamos bajando las escaleras. Está chiquita la plaza, pero son de tres plantas. Miren, abajo igual hay. Ah, va a comprar su tabaco, creo. Miren, hay promociones. Uy, qué bonito. Ay, es Madame Coco. Estamos en Carrefour Gourmet. Que es como para los ricos. No es cierto. Pero más o menos. Miren, estos productos vienen de Italia. Son productos importados. Qué delicia. Aquí había una seguidora que es de Italia. Miren, qué bonito. Pues estamos un poquito chicas en la plaza, pero estamos subiendo. Me gustó mucho mi maquillaje de farmacia. Está lloviendo, amigas. Está lloviendo. No pude pasear mucho, pero voy a volver a Istambul, se los prometo. Bueno, aquí en el metro de Istambul, casi siempre hay música. Entonces, vean, los pies están remojados por la lluvia que hay. Y ya está lloviendo, amigas. Y ya está lloviendo, amigas. Y ya está lloviendo. Un par de hierro a la lluvia que hay mucha gente. metro. A que llegue. Vale. Venimos a tomar el metro para ir a Gurú Rebursa. Miren que bonitos. Miren. 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 Hay demasiado tráfico, chicas. Mucho tráfico. No avanza el camión. Y ya avanzó. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya después de tantas horas. Miren. Vamos a un centro comercial aquí en Gurú Rebursa. Uy. Ay. Uy. Show yourself. Para las amantes del arte, miren estas obras. Qué bello. Me encanta el arte. Uy. Les juro que me encanta, eh. Uy. Les juro. Chicas, no es por nada, pero de tanto caminar no siento ya mis piernas. O sea, literalmente me tiré a la cama y ya. O sea, ya no. Ya hoy fue un día muy largo y caminé bajo lluvia y todo eso. Estoy súper mega cansada. Yo creo que me voy a desmaquillar ahorita y a dormir. No. 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 Gracias.